Esto es el Cuchiplancheo Búscalo hasta que lo encuentre y chúchele hasta que le entre Así empujadito así, se baila el Cuchiplancheo Así brinca y así, se goza el Cuchiplancheo Ojo mujeres como Freddy Mundial de Entre Ríos Y Danilo Urrego, que son Cuchiplanchadores Al viento del amigo Merlo, y con los López de San Pedro Que de rato es para Cuchiplanchar Mi vecino a su mujer, la mantenía celando Y el infeliz con la otra, andaba Cuchiplanchando Y el infeliz con la otra, andaba Cuchiplanchando Si la mujer pretendiera, se conseguiría el mejor El del mercado más grande y el más Cuchiplanchador El del mercado más grande y el más Cuchiplanchador Búscalo hasta que lo encuentre y chúchele hasta que le entre Así empujadito así, se baila el Cuchiplancheo Así brinca y así, se goza el Cuchiplancheo Danilo Castro, y ese mono que escondía ese Cuchiplancheo A todos los Cuchiplanchadores de Aureaquín Las muchachas de este pueblo, ya no se quieren casar Prefieren es con sus novios, salir a Cuchiplanchar Prefieren es con sus novios, salir a Cuchiplanchar A las viejas cincuentonas, que nunca lo hayan probao Les va a llegar la pelona, sin haber Cuchiplanchao Les va a llegar la pelona, sin haber Cuchiplanchao Búscalo hasta que lo encuentre y chúchele hasta que le entre Así empujadito así, se baila el Cuchiplancheo Así brinca y así, se goza el Cuchiplancheo